La Oficina de Turismo de la Municipalidad de Buenos Aires está en la búsqueda de un eslogan que represente todo el potencial turístico que tiene el cantón. La intención es contar con una frase que al leerla se sienta la persona disfrutando en Buenos Aires, por lo que invitan a la población a formar parte de este proceso de creación de un eslogan turístico que sea corto y creativo. Debe ser una frase de no más de cinco palabras e incluir también Buenos Aires y que sea en español. Para más información y participar puede ingresar a la página en Facebook de la Municipalidad de Buenos Aires.